Buenos días a todos. Mientras van colocando ahí la parte técnica de la presentación, yo primero quiero dar las gracias a Maider por invitarme a participar y contaros nuestra experiencia. Esta frase que dice Confucio, de me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí, es algo que yo estoy firmemente convencida de que eso es así. Por tanto, todo lo que sea poder poner hands-on en el aprendizaje es lo que a mí me motiva a la hora de desarrollar o diseñar los programas para el equipo de Fujitsu. Y de repente nos aparece la pregunta, ¿cómo podemos garantizar el aprendizaje? Tener en cuenta que en Fujitsu somos 1.700 y, como os digo, la población es muy amplia y muy variada, entonces tenemos una media de edad de por encima de los 40 ahí, tenemos unos 50 más o menos jovencitos, menores de 30, y el resto de para arriba, pues hasta los 1.700, imaginaos la población que tenemos. Entonces buscábamos eso, una experiencia diferente. Queríamos unos contenidos que fueran fiables, pero que además tuvieran una calidad elevada, que tuvieran mensajes que estuvieran muy alineados con la visión y con la estrategia nuestra. Y ahí he de reconocer que en los tres programas la verdad que estamos muy alineados. Fundamentalmente lo que nos planteamos ahí era qué podíamos hacer para mejorar la gestión del tiempo, para mejorar el tema de liderazgo, para mejorar temas de negociación. Cada persona en este tipo de programas va viendo su propia evolución, se da cuenta de lo que está haciendo bien, de lo que está haciendo mal. Como decía antes Maider, el feedback es prácticamente inmediato. Y además al ser un tema que lo hacemos jugando, pues realmente no te lo tomas a mal. No es como si viene el jefe y te cuenta, o un colaborador y te dice, oye, esto lo estás haciendo fatal. Sino que ahí estás realmente participando y el juego te va diciendo cosas y tú dices, pues efectivamente, lo recepcionas de una manera diferente. Luego hay una serie de simuladores que ellos utilizan que para mí era fundamental también porque hace que la gente sienta que realmente el entorno es seguro. Muchas veces en la parte de formación, desarrollo, siempre hablamos de generar esos escenarios, de que la gente puede practicar, hacemos role play. Y no pasa nada y todo es seguro, pero sigue habiendo mucha gente y dice, bueno, ya, pero ya me has visto, ¿no? Y ahora cómo te quitas tú que efectivamente yo aquí he metido la pata, ¿no? Por tanto, ahí el entorno es súper seguro. La relación con Game Learn, que para mí ha sido extraordinario. Yo creo que el trato ha sido excelente. Cada una de las dudas, preguntas, retos que les hemos planteado han estado súper rápidos y con una capacidad de escucha fantástica y eso para mí es muy importante a la hora de contratar también una persona que nos ayude y por su capacidad de resolver problemas. Fijaros, aquí os doy alguna muestra y yo soy mucho de presentar los gráficos en función a lo que se llama el semáforo, ¿no? Rojo malo malísimo, amarillo más menos y el verde extraordinario y estupendo. Bueno, pues como veis ahí, ya sin necesidad de entrar a las preguntas que hacemos, que básicamente es si te ha parecido utilidad, si te ha gustado, si repetirías, en fin, esas cosas, pues ya veis que prácticamente está todo en verde, porque ese que veis ahí medio verde clarito es verde. Y los datos, pues también Maider ha hablado de ratio de finalización, de aplicabilidad, de recomendación y como veis los ratios son aplastantes, ¿no? O sea que nosotros estamos muy contentos con haber implementado, haber incorporado este tipo de acciones. La evaluación media es un nuevo, como ha hecho, ya quisiera yo en otras acciones que hacemos de desarrollo poder tener ese ratio de satisfacción del cliente interno, ¿no? Gracias.